Bueno, aquí tenemos uno de los restaurantes vegetarianos, está dentro del zoco y es vegetariano tipo indio. Y bueno, aunque hay cosas bastante picantes, también hay cosas que se pueden comer, que están bastante buenas. Es antiguo, ¿verdad? Es antiguo, ¿verdad? Sí, es que es pronto porque son apenas las 11 de la mañana y la verdad que huele a restaurante vegetariano, me encanta. Fíjate que tiene fotos de Gandhi, muy chulas, es sencillo, pues como tiene que ser un restaurante de este estilo. No hemos dicho que en Kuwait hacen un montón de zumos de todo lo que es. Como aquí no hay alcohol, la verdad que en cualquier sitio, claro, no porque sea un vegetariano, pero en cualquier sitio puedes encontrar esto. Así que bueno, pues ya lo habéis visto y está muy chulo. Supongo que estos serían los fundadores. Thirteen years. This is for one YouTube channel. The name is Luwak Channel. You can... I can look it up there. Yeah, sure. Because we are showing several things of Kuwait. For the national media. Yeah, and the channel is special for vegetarian people or something like that. Yeah, that's why this is very interesting. Oh, well, it's a free advertisement for me. Yeah, thank you so much. Bye bye. Thank you. Super manjo. Super manjo. Mantas mora de España. Ponte ahí, ponte ahí. Bueno, famosa en el mundo entero. No sabéis la cantidad de mantas mora que puede haber aquí. Voy a enfocar... Eh, viva España. Pues, ¿qué te parece? Y bueno, yo veo a la gente que carga mantas de estas a saco. Y se las llevan al desierto. Se vende mucho. Sí, se vende un montón. Aquí están tomándose algo. Es como diwanillas, ¿no? La diwanilla, Ana... Hostia, es como este, yo qué sé. Es como que los hombres quedan a charlar y se toman sus tés eternos que pueden durar mucho rato. Y esta tetería, pues, seguramente que tiene un montón de años. Está aquí dentro de todo esto. Bueno, aquí hemos llegado a los dátiles. O algunos de ellos, mirad. ¡Ay, qué bueno para hacer nuestras tartas! ¡Iran, menúen! ¡Iran, Saudí, vas! Son de iraníes y saudíes. ¡Iraníes y saudíes! Este lleva semillas de sésamo y otro tipo de semillas que creo que son comino. Perdón, anisete de este. ¡Ah, me quemadina! Estos son super naturales. Suelen ser los de aquí. Este es saudí, ¿verdad? Yo siempre llevo dátiles, tengo hace cuatro veces. ¡Thank you! Nos va a decir que lo probemos. A mí, que me den a probar un dátil, pues, ¿cómo? A mí, que me den a probar un dátil, pues, ¿no? El dátil? ¿El dátil? No, pero ahora no viene. ¿Cómo te llamas? ¿En qué? ¿Este más? ¿Es un amigo? Su gran. Su gran gracias. Sí, sí, sí. Momento, dátil. ¡Oh, grande! ¡Qué bueno! Ahora, ¿qué nombre es Majo? ¡Thank you! ¡We love dates! ¡We love that! ¡Ok, thank you very much! ¡Qué bueno, Tamara! ¡Qué bueno, eh! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Muchas, ¿cómo se conoce? ¡Oh, si no! Mirad lo que está haciendo ¿Qué es esto? ¿Date syrup? ¿Use de dates? ¿Sirup? ¿Bajada natural? ¡Guau! No tenemos ni idea de lo que está diciendo Por lo menos yo Pero el hombre es majo el rato Esto me lo ha traído así Es de saudí No, ya, pero nunca he visto ponerlo así ¡Nunca he visto! ¡Excelente! Bueno, caramelitos, ¿no, Ana? Caramelitos Son típicos, pero serán de aquí No sé yo si estarán hechos de aquí Vamos, que se consumen aquí un montón Estos hacen a los uvos, esos de ahí Bueno, esto, la verdad que Muy healthy No sé si es Mejor nos quedamos con los dátiles Esto es lo normal Encontrar zoomerías A tu tiplén en Kuwait Y te hacen zoomos A mí me encanta el de Granada Vamos, sí Me encanta ese, el de mango Las chicas se han escondido Porque los han visto con la cámara Y han dicho Aquí en una callejuela escondida Hay una tetería La verdad que con bastante rollo Con bastante encanto Y mirad que pared pintada Que nos parece súper bonita, ¿verdad? Por fin hemos llegado Queríamos ver cómo hacen este pan árabe súper bueno Y este hombre Bueno, perdón por el ruido Tiene la amabilidad de enseñarnos Cómo lo hacen En estos hornos típicos Mira, mira Qué arte tiene Oye, la verdad que tiene Y lo pegan a la pared del horno Con lo cual Mira, mira, mira Bueno, qué hombre más amable De verdad Yo creo que quiere incluso Que entremos a ver Oh, mira, mira Shukran Oh, look Wow, mirad el pan Qué pasada Se queda ahí pegado Cuanto más tiempo Se queda más negro Más negro, claro Toma Bueno, una pasada Ahí es donde lo amasan Y estas son las bolitas de pan Y bueno, este pan está Delicioso Vamos Mira, mira Cómo lo pegan ahí Y luego ya Cuando va estando hechito Se va despegando de las paredes Ok Se va despegando de ahí Qué pasada Bueno Bueno, el hombre tiene mucho arte La verdad ¿Eh? Sí, ¿eh? Sí Yeah Very good Y ahora, pues Esto te lo ponen con la comida Y la gente va comiendo Enrollándolo en el pan Si he visto yo que lo hacen Y al principio me lo comía como separado Pues nada Así se hace el pan Iraní Pan iraní Pan iraní Shukran A ver, esto que vamos a grabar Es una chorrada ¿Has matado? Pero es que me hace mucha gracia Mirad, mirad esto Ojo, ¿eh? Tienen aquí puestos 20.000 manteles Y entonces cada vez que se ensucia uno Por acá tienes que quitarlo Y Santas Pascuas Y es que eso a mí me hace mucha gracia Yo no sé Yo no voy a fijar Thank you Bueno, chicos Vamos a ver Chicos y chicas ¿Quién iba a decir? Que detrás Y es que Kuwait es así, ¿eh, Ana? Que de repente Hay rinconcitos Que detrás de un sitio Que dices Está medio derruido Voila Te puedes encontrar Una placita tan mona Como esta Fíjate Con cafeterías ideales Me parecen ideales Vamos Mira, algunas están cerradas Es una maravilla esa de ahí Es como si tú estés en Francia Ahí, ahora vamos a ver Y qué chulo esto de I love Kuwait Y aquí tenemos más Esta placita la verdad que Está muy lograda Yo hace poco que la conozco, ¿eh? No sé si lleva mucho Aquí las chicas Están tomando algo Oh, qué rincón Es que cuando aquí hay cosas monas En Kuwait Son muy, muy monas Y la verdad que esta plaza No sé qué opináis Pero Es una plaza muy mona Hola 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 Súper bonito Mira qué bonito esto A esta materia no les va a gustar Mira esto como nada Hoy está ahí dentro No te lo pierdas Oye, los baños no tienen desperdicio A ver, a ver Qué monada Nosotras parece que tengamos obsesión con los baños, Ana Mira qué mono Bueno, esto es como un brownie ¿Esto es con nuez pecanal? Esto es con nuez pecanal Esto es con nuez pecanal Ah, qué chulo Mira esto, es precioso Continuamos el tour por la placita Está tan ideal Mirad Hay sitios con mucho encanto Vale, esta de aquí Mira, justamente la que me recomendaron El otro día Que decían que tenían cafés de autor y típicos y todo No podemos dejar de conocer este sitio Vamos a entrar en este sitio que se llama Caféin Hello Y vamos a... Qué chulo, todo colgado con teteras Y todos los tipos de café Mira, en esta tienda podemos ver cómo se pone en el pañuelo Que siempre está compuesto de... A ver... Espera... Sí, sí Es como una cosa pegada Porque luego mira los turbantes Esto es una cosa... Pero esto que llevan... Es como una cosa como pegada, me parece Sí, es como pegado Que aquí se meten los teléfonos móviles Tú los has visto Sí, 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 sí A las mujeres Bueno, estamos tomando aquí algo en la cafetería Y la música hispana ¿Es así? ¿Así? Claro La verdad que aquí cuesta un dinero un café Ana Sí, sí ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos dinares y medio? Dos dinares y medio son... Como el choquetito ocho euros Hemos pedido un hoja Con leche vegetal Pues que os queríamos contar que estamos... En realidad... No vamos ni de invierno ni de verano Porque hace una temperatura que habrá 20 grados 20 grados 20, 23 grados A mediodía Por la mañana un poco más fresquito Pero en realidad... Estamos en febrero A finales, vale, pero es febrero Es un clima súper bueno, súper bueno Muy primaveral Me está contando Ana que lleva esto tres años Yo la verdad que debo vivir en otro planeta Porque yo no había venido... Lo he descubierto hace dos semanas solamente Yo creo que tres años... ¿Tres? ¿O puede ser que cuatro? Pero tres yo creo que sí O sea que ya lleva tres años Yo he sido así He existido He existido He existido Y como veis es un rinconcito muy chulo en Kuwait Porque si Kuwait tiene algo son rinconcitos muy bueno ¿Qué se llama? Somo Somo Sí ¿Verdad? Zoco de Kuwait que ya habéis visto que es como un mercado En donde hay de todo Es como un mercado de abastos Y... Es un mundo sin fin Sí, es un mundo sin fin Es un mundo sin fin Y unos submundos sin fin en donde podemos ver de todo Entonces Ana, esto es... El zoco de las mujeres El zoco que le llaman el zoco de las mujeres Está al lado del zoco habitual Vale, son como la chica de atrás Es que no la vemos Sí, ahí La que está tapada que es beduina Esto tenía que estar lleno pero ahora está... Y claro Ahora es que como es por la mañana no está... Pero todos estos son puestecitos Tipo este que venden ropa así coloridísima Claro Qué chulo A ver chicos, nos estamos enfocando esto porque es un restaurante típico de Kuwait Lo que pasa es que me han dicho que la comida es iraní, ¿no? Ah, pues no lo sé ¿Iraní o...? Sí, no lo sé No lo estoy segura, os lo diré seguro Y... Está muy bueno Y la verdad que nos invitaron a ver la cocina y la verdad es alucinante Sí Una cocina como de medio kilómetro cuadrado Súper limpio Con secciones, súper limpio Y nadie diría que algo que está aquí en medio de... Estamos a la salida del zoco O sea, de hecho el zoco es aquello que veis allí detrás Allí está el zoco y hemos venido caminando Porque tenemos el coche aparcado por aquí Eh... aquí Que me has dicho que hay un colegio, ¿no? Que aquello era... Un colegio... Un colegio de los más antiguos De Kuwait De Kuwait que está en el centro además Sí, es muy bonito por dentro Y... Y bueno, y vamos... Y mirad, o sea, os queremos contar la verdad de Kuwait Y es que de repente igual hay acera Pero igual hay descampado Y un edificio así a medio acer O sea, que está un poco mezclado, ¿no, Ana? Está todo lleno de contrastes De repente, pues eso... Un poco destartalado Hemos cargado, como veis Y llevamos verdura y fruta Y ya nos vamos hacia el coche Y nada, encantadas de la vida Bueno, darle las gracias a Ana Por enseñarnos... Hacernos de Cicerone aquí en Kuwait Espero que os haya gustado Este maravilloso país Kuwait Sí, lleno de contrastes Y bueno, esto es lo que podemos encontrar aquí Muchas más cosas Y si os ha gustado el vídeo ¡Beditos para arriba! Sí ¡Beditos para arriba! Y os grabaremos más vídeos Porque aquí hay muchos rincones que descubrir Así que si os ha gustado Nos lo ponéis en los comentarios ¡Beditos para arriba! Y... Nada, nos vemos en el próximo vídeo Que seguro que os grabamos más cosas ¡Adiós, amigos! Un beso ¡Chao! A ver, chicos y chicas Es que vamos en el coche Pero me parece interesante Que sepáis que esto de aquí son casas Donde vive la gente kuwaití Porque normalmente No queremos que penséis que la gente vive Toda la gente de Kuwait vive En los edificios estos altos de aquí de la izquierda Ahí no vive nadie No, ¿verdad? De hecho, la gente de Kuwait Kuwait Ahí no vive Aquí no viven Esto es más de negocios Puede vivir gente expatriados Gente que viene extranjeros De fuera En este lateral Mira, esto es el parque Sí Uy, este parque es espectacular Es nuevo, relativamente tiene un año Y otro día Si os ha gustado este vídeo Os traemos a ver este parque Y a lo que iba Que las casas kuwaitis estas Pues Ana nos puede contar mejor Pero viven familias enteras ¿Verdad? Son casas super grandes Mirad, como esta por ejemplo Son casas muy enormes Pero porque vive gente Toda la familia Vive toda la familia allí Y bueno, ¿cómo se organizan Ana? Más o menos ¿Qué tenéis? ¿Varias plantas? Normalmente suelen ser varias plantas Y a veces viven los padres Y luego cada hijo viene una planta Vale Y bueno, las familias aquí ¿Qué decís que son? Lo que se llama familias extendidas Sí No son muy... O sea, tu familia no sois muchos Tú tienes dos hijos solo Sí Pero en realidad la gente Tiene un montón de hijos Ahora menos Ahora pongo cuatro 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 Entonces acaban viviendo todos en la casa Y normalmente es la casa de la madre, del padre Tú esto lo sabes de los padres Pero por ejemplo Si tú te casas con tu marido Lo normal sería... No, ahora hay mucha gente ya Que vive... Mi hija conoce a... A amigas tuyas que ya vive en un apartamento Vale, exacto Hay de todo Está cambiando la cosa Hay de todo Vale, vale, pues nada Porque como se dice en España El casado casa quiere Hombre... Ya ves Y por más que sea cultural Pues al final el casado... Casar se mire Ala